Y vamos a hablar de los dichos de nuestro ministro de Seguridad a nivel provincial, Marcelo Zahín, que tuvo una entrevista telefónica con una radio de la ciudad y que tienen ya repercusión a nivel nacional. Estamos acostumbrados a ciertos exabruptos en sus dichos, pero esta vez esto es lo que dijo. Yo soy partidario de cagarlos a tiros a todos. Porque yo veo que enfrente no hay un Estado, digamos, que corresponda. Yo no estoy alentando con esto, ni la quiso más, ni nada. Lo que digo es que ha habido un Estado en débil. Bueno, en el marco de algunos anuncios hechos por el propio gobernador de la provincia, trató de alguna forma de explicar esos dichos. Son expresiones que por allí, en lo cotidiano, se usan y hasta usamos mucho. Me voy a hacer cargo. En la expresión concreta de que no siempre y en todos los últimos años uno recordaba una intervención de la institución policial en una acción, obteniendo alguna acción donde reprimió con tiros o donde tenía alguna actuación concreta. No había. ¿Recordamos algún tiroteo de intervención policial en todos los últimos años? Son muy pocos. Entonces, claramente que ha habido. La detención de la fuerza no estaba en la institución policial en el uso de armas. Pasó a estar en distintos barrios, en distintos grupos, para los cuales ni la ley ni la constitución establece que eso pueda estar en manos de civiles. La única que tiene la autorización para detentar el uso de la fuerza y el uso de las armas es la policía. Y claramente en esa expresión es cuándo se va a actuar, cuándo se va a tener esa actuación de prevención, de disuasión y si es necesario claramente la acción de represión. La de la acción disuasoria de los disparos, hasta si es necesario en la instancia de defensa o de actuación, de tener que utilizarla. Son cosas que hay que transmitirle también en el respaldo a cada uno de los agentes, en la necesidad de recuperar un rol de consideración y de respeto con la comunidad. Entonces, son expresiones que van mucho más allá de una instancia de andar a los tiros. Es una institución de donde la policía recupera su presencia, recupera su respeto y recupera claramente la detención de la fuerza que es patrimonio del Estado.